Sí, mirá, más allá de la respuesta que podemos dar hoy, digamos, porque todavía no ha llegado el proyecto, bueno, del cual nosotros tenemos que responder como corresponde, porque es un proyecto, bueno, con un pedido de informe, lo que nosotros podemos decir rápidamente, y bueno, a través de esta nota, es bueno, de que la operatoria, si nosotros hacemos en realidad la compra no la hace el municipio, sino la hace a través de una operatoria de provincia leasing, lo que hace el municipio es tomar el financiamiento para la compra de este equipamiento, ha pedido el hospital, digamos, también teniendo esa salvidad también que fue ha pedido el hospital, y necesidades que todos concretos y todos sabemos, digamos, casi no necesita ser del hospital para saber las necesidades que se tiene, tanto de un equipo de rayos digitalizado, un mamógrafo o la mesa que se ha comprado. Así que bueno, más allá de la desmentida, nosotros lo que queremos aclarar es, bueno, de que vamos a responder como corresponde al pedido de informe, y después aparte, inclusive basándonos en una ordenanza que fue aprobada por el consejo, yo tengo acá en mis manos la ordenanza que fue aprobada para este leasing, o sea que no entiendo por qué está, digamos, este nuevo pedido de informe sobre estos sobreprecios sacados por internet, es un tema que yo había hablado con la parte de la empresa, digamos, y acá no hay nada que no corresponda, así que bueno, nosotros vamos a presentar las explicaciones correspondientes, lo que sí siempre vemos que cada vez que vamos a inaugurar algo siempre sale algo precedentemente, como fue el tema, y déjame decirlo, como fue el tema de la bachadora, que se creó un manto sospecha que no era bachadora, hoy ya no se habla más de eso y la vemos trabajar en las calles. Así que bueno, en base a eso, mi respuesta es concreta, de que acá no hay nada que no se pueda mostrar, porque uno salió por ordenanza, salió con provincia leasing, es un leasing, es un alquiler en realidad, con opción a compra, todo lo que se dé, y es una fuente de financiamiento muy importante para este equipamiento del hospital, que es necesario y un pedido a gritos prácticamente, de que se compre esta herramienta, así que nosotros siempre vemos que cada vez que hacemos algo tenemos que estar dando explicaciones mínimas, que son válidas porque son los funcionarios, son los concejales y nosotros nos debemos al público, pero sí no estar dando estas cuestiones cuando vamos a inaugurar algo tan importante para el hospital, que fue aprobado por ordenanza como corresponde. Así que la verdad que me sentí sorprendido hoy a la mañana cuando miro esta situación, pero bueno, acá estamos para dar respuesta y como siempre hemos hecho, para aclarar al vecino, más allá de por intermedio de los concejales, pero para aclarar al vecino de cómo fue esta operatoria y en los próximos días van a ver este equipamiento tan importante para el hospital. El concejal Saenz, junto con la DAGAS, no aprobaron este proyecto, esta ordenanza, y por eso están pidiendo este pedido de informe. Dice que por qué no se hizo un cotejo de ofertas y por qué no se llamó a licitación, y por qué no se consultó a las áreas específicas del hospital sobre este de adquisición. Bueno, primero, el hospital es el que pide la adquisición, la manda de economía para ver la posibilidad de comprarlo, es el hospital que lo pide, así que las áreas específicas están consultadas, más que consultadas, lo pide en su momento la directora y la secretaria de salud en su momento. Segundo, no se hace licitación porque es un sistema de leasing, digamos, y un sistema de leasing es una financiación en lo cual el que compra es provincial leasing, los bienes no son municipales hasta que no haga la compra definitiva, como se hizo la compra de todo el equipamiento, y esa utilización, digamos, muy en otros municipios y es muy utilizada, como por ejemplo fue la compra de los bienes de control urbano, así que no es que no se hace licitación porque, digamos, es la contratación directa de un sistema de leasing, y bueno, esa es la respuesta, la orden de compra la admite provincia leasing, no la emitimos nosotros. Y en su momento, yo ahora voy a aclarar, por eso va a quedar aclarado, en su momento se hicieron los cotejos correspondientes y esta empresa trajo su presupuesto de que era lo que se debería comprar, así que bueno, realmente estamos para brindar esta información a quien sea, y bueno, como corresponde, porque la verdad que nosotros estamos, no solamente tranquilos, sino que hicimos como se debía, digamos, porque esto lo que lo aprueba es, ya te vuelvo a reiterar, el que emite la orden de compra es provincial leasing, porque los bienes, hasta que no se tenga la opción de compra definitiva, siguen siendo provincial leasing, sigue la operatoria provincial leasing, inclusive la misma ordenanza lo estipula, por eso no es que se utiliza el circuito administrativo correspondiente al municipio. El concejal dice que con esta misma plata se podría haber comprado equipos de mejor calidad, por ejemplo en HD. No, la verdad que, bueno, eso son preguntas que se hacen, lo mismo pasó con el tomógrafo cuando se hacen apreciaciones, esta decisión de esta compra fue tomada en su momento por la Secretaría de Salud y el director del hospital, digamos, me parece que son las personas idóneas para pedir algo, es como si, ya te digo, algo de obra pública, me lo pide el Secretario de Obras Públicas y yo no le puedo, voy a decir, mirá, creo que la motoniveladora que compraste, no sé, podría tener un espejo más grande, no, no es así, esto es un momento, el expediente, o sea, mira, viene de la Secretaría de Salud y él que decide la compra de lo más necesario hospital, inclusive creo que había alguna otra cuestión y por el monto del ICI se termina de esta compra, porque bueno, nosotros tenemos un límite del endeudamiento, como responde.